¿Sabías que en cuanto a mí me consta, si tú eres un trader que está en break even, eres un trader ganador? Tú puedes entrar a unas aguas invertadas de tiburones, al mercado, el mercado financiero, donde tú te estás enfrentando en contra de algunas de las mentes más brillantes con billones de dólares y además una tecnología enorme, que no quieren nada más excepto tomar tu vida de manera instantánea. Entrar en este ambiente infestado de tiburones y salir con todo lo que entraste y con toda tu ropa, con cada dólar, con cada activo que tenías al ingresar en este territorio y saliste completo. No saliste con nada más, pero saliste completo. Como que, oh, está de vuelta y está bien. Te ves genial. ¿Qué pasó? No fuiste asesinado, no tienes rasguños, nada te sucedió. Eres un ganador en cuanto a mí me consta. Si tú entras a un territorio enemigo y tú sales viéndote igual que como estabas cuando entraste, eso es una ganancia. Ahora, por supuesto, el objetivo es llegar al lugar donde ustedes entran y salen con más de lo que entraron. Y nosotros vamos a llegar allá. Pero no piensen que break-even es algo malo. Eso es algo hermoso. 92% de las personas no están en break-even. Desearían estar en break-even. 2! 2! 2! 1! 3!